Es un convenio entre la Escuela Técnica Libertador General San Martín y la Municipalidad para la construcción de sillas de ruedas, la fabricación de sillas de ruedas. ¿Fabricación de manera individual o de producción? En realidad la idea de la escuela es hacer un primer modelo, un primer prototipo y a partir de ahí buscar la manera de industrializarlo. ¿Ya se estuvo trabajando en esta materia anteriormente? ¿Hace pocos días se hizo entrega de una silla que salió de la escuela? Exactamente, en nuestra escuela hicimos la restauración de dos sillas. Ya estuvimos trabajando eso con sillas que estaban fuera de servicio de uso y se restauró. En este caso estamos con la idea de construir de cero, de nuevo, digamos. ¿Manuales de dónde los reciben? ¿Qué tipo de materiales utilizan? Viene el manual, no sé, nos consigue la Municipalidad. Son manuales del INTI, que es la entidad que está encargada de esta área. Y los materiales nos proveen la Municipalidad y básicamente son caños y todo lo que necesitan los materiales que llevan una silla de ruedas. ¿Los alumnos participan de este proyecto? Y ellos son los protagonistas principales. La idea siempre en la escuela es, el profesor simplemente es una persona que guía, un orientador y el trabajo siempre he llevado por parte de los alumnos que son los que están para aprender, además de prestar un servicio, ellos aprenden en el día a día, en el taller. Miño, entonces a partir de ahora se puede decir que la escuela técnica va a empezar a implementar estas formas de acción social para poder ayudar a la comunidad de quien nos necesite. Exactamente, siempre la idea es, desde la escuela técnica, es estar vinculado a la comunidad, prestar servicio, y bueno, creo que es importante que una escuela técnica brinde servicio a la comunidad, que es donde está inserta y para la función que cumple. Gracias. Gracias. Gracias.